Hola, soy Martín y hoy vamos a ocupar dos apps, uno de Wombo y uno de Supo y Supo, ok? Bien, vamos, Happy, thank you, después vamos a sacar una foto, foto Muy bien, Holanda, elijo una canción Espera un poco, Holanda, elige una canción ahora, elígelo ¿No, tengo una foto de Holanda? No Esa canción no es de combo, otra canción que no sea de combo Como estas canciones que no son de combo Martín, si me pides, que elija Y no me das la opción de elegir, entonces mejor elegir Mejor sí, por Martín, no, no, yo no quiero elegir, no, mi amor ¿Qué quiere elegir? Bueno, entonces yo elegiré Bueno, entonces yo lo elegiré Yo elegiré Yo elegiré Wet Dream Bueno, entiendo ¿Te gusta esta canción? No entiendo, no ¿Te gusta esta canción, Wet Dream, Rolanda? ¿Por qué me preguntas? No, no, insisto, ¿por qué me preguntas? No, no, vaya Esto no es ¿就 no, improve ¿No? Come on Entonces ¿ unterimes? ¿Por qué alegría El video YouTube ¿Qué pasa? Después de eso Podrías huir ¿Por qué? ¿Cómo? ¿O para mi papá? Además Esto es hora de jugar Vamos a tener que apoyarlo A los dos A Sebastián o a Antonia ¿Qué vas a hacer ahora? ¿Qué vas a hacer ahora? ¿No sé qué? No sé ¿De preocuparme de recuperar El vestido de novia de Antonia? A ver si una mojita quiere ocuparlo ¿Vale? ¿De que descanse? ¡De bien! ¡De bien! ¡De bien! ¡De bien! ¡Gracias, mamá! ¡Chile! ¡Suscríbete! 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 y 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